La cámara de acción más pequeña del mundo acaba de ser presentada. Estamos hablando de la Insta360 GO 3. Pero ojo, porque es una cámara de acción súper compacta que tiene un peso nada más de 35 gramos. Esta es la nueva generación, que ahora puede grabar video en resolución 2.7K. Y recuerda que, ya que tiene un agarre magnético, podrías colocarlo simplemente en tu playera y de esta manera tener una perspectiva increíble porque tienes libres las dos manos. Además, la puedes montar fácilmente en cualquier otro lugar porque es muy, muy pequeñita. Pero a pesar de ser tan pequeña, te aguantas 170 minutos grabando. Esta cámara incluye un sistema de estabilización llamado Flow State y también tiene la posibilidad de bloquear el horizonte para giros completos. La cámara es resistente al agua y soporta ser sumergida a 5 metros de profundidad. El precio del kit más básico con el almacenamiento más básico es de $379 dólares. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas. Aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá.